Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Y pues bueno Paul, ahora andamos en Boca de Tomatlan ¿Cómo llegar aquí Mario? Explícales cómo llegar aquí Primeramente, si vienes en carro, agarras la carretera 200 Si vienes en camión, agarras un camión que diga Mismaloya O Boca de Tomatlan, es el que te traías acá En color naranjita Si vienes en taxi, pues nomás dices voy a Boca de Tomatlan O si vienes, no hubiera ido A Boca de Tomatlan Pero ahorita no venimos a Boca de Tomatlan precisamente Vamos rumbo a Yelapa Para que conozcan y nosotros conocer Porque fíjate yo no he caído Yo tampoco, somos aquí de Vallarta Es la primera vez que vamos a conocer Yelapa Va a ser primeras impresiones también de nosotros Porque la verdad no conocemos Aquí en Boca de Tomatlan es la central donde están los taxis barcos Que son los barcos así, los botes Exacto Por eso es que vamos a venir muy seguido aquí a esta zona Porque tenemos que ir a muchos lados de aquí De Boca de Tomatlan A muchos lados para allá Ajá, exactamente Y la verdad sí, es mejor aquí, más rápido Bueno Paú, ya compramos el boleto Sí, exactamente Ya casi ya nos vamos Ya de hecho ya está el barco que nos va a llevar preparándose Y nos averiguamos bien Y el precio es de 100 pesos mexicanos Por persona Cinco dólares Ajá, exacto O sea, tuvimos que buscar a la persona indicada Porque no están aquí en el muelle Dicen que tienes que comprar el boleto con una persona allá Sí, de hecho hay horarios Ciertos horarios para comprar el boleto Porque no salen así de uno en uno rápido Sino que cada hora, cada media hora sale Y ya miraron, andamos gemelos ahora Exacto, somos gemelos Vamos en la esposa de Enrique Peña Nieto ¿Ya viste? La gaviota Ahí está, la hocha, nuestro amigo hocha Como pueden ver ya llegamos Mario Ya por fin llegamos a Yelapa Ahorita Mario tú vas a ir primero Exacto Mira como Sí, tienen que enredar Para detener la lancha Pásale, pásale Muy bueno, Paul Llegamos a Yelapa Y gracias Gracias Y ahora sí, llegamos a Yelapa Guau, qué bonito Como un pueblito mágico pero de mar Ajá, muy bonito Bien clara el agua Nos coordinamos al hablar Mario De lo bonito que está La verdad sí me gusta, eh Y luego los letreritos Qué bonito Bienvenidos Bienvenidos a Yelapa Bienvenidos a Yelapa Bienvenidos a Yelapa En Alemania Aguas Mario Bienvenidos a Yelapa Ya llegamos a Yelapa Ahorita vamos a ir a lo que es el recorrido No recorrido pues Sino que vamos a ir a una cascada Que es conocida aquí en Yelapa Sí Más que nada la identifican Incluso nos dijeron que queda 15 minutos Vamos a ver si es cierto que queda 15 minutos Exacto Pero antes les vamos a dejar unas tomas Y vamos a mandar hasta el aire Pues bueno vamos a caminar Ya ahora sí vamos rumbo a la cascada Exacto Ahora sí vamos rumbo a la cascada Nos dicen que queda una a 15 minutos Y una a una hora ¿A cuál vamos? A la de 15 minutos Ahorita ahí les vamos a grabar Y les vamos a decir bien Aquí mucha decoración con papel de china Miren Yelapa Hasta la mandaron a hacer Sí la mandaron a hacer Dice Yelapa Mercadito y Yelapa Wow Mira qué padre está aquí Hay muchas anagorías Ajá Hay mucho negocio de comida Cascada entonces para allá Mira Mario ¿Ya viste? Yelapa también Todo está relacionado a Yelapa Lo bueno que tiene el letrónito Se te van indicando Ajá exacto Es lo bueno de aquí De Yelapa Pero lo que se me hace bien curiosamente Que vas por un pasillito pequeño 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 Sí son puros pasillos pequeños Aquí no son calles grandes Fíjate aquí se me imagina Puerto Vallarta Pero al antiguo Ajá Bueno estamos en Puerto Vallarta Pero se me imagina todavía aún más Hace años atrás Música 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 Ahí estaba tu hermano Paul Ahí estaban nuestros hermanos Mario Ahí estaban Nuestros brothers Ahí estaba el hermano de Paul El tuyo también Somos hermanos Somos hermanos Lo que me gusta de aquí Venden muchas cosas Vas caminando por el callejón Para el que rumbo a la cascada Y hay mucha vendimia Sí hay muchísima vendimia De artesanía pero personalizada con Yelapa Ajá exacto Y pues vas caminando Y ahorita cuánto día vamos a caminar a los nosos No sé no llevo la cuenta Como cinco Como diez minutos Sí poquito Y pues miren Este es el bonito camino Fíjense que hasta ahorita El camino está bien padre Porque es empedrado Sí es lo bueno Y lo que nos ha gustado Porque fíjense que A otras cascadas que hemos ido Es más senderismo Es más ir excavando por las rocas Por el río Y por todo eso Ay se me hace que ya llegamos Paul Guau Mario Se me hace que sí ya llegamos Y está muy cerca Yo pensaba que iba a estar más lejos Como la de Palomaría Ey la de Palomaría Si está súper lejos Sí esta está cortita Vengan 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 Pensaba que quedaba más lejos Yo también pensaba que quedaba más lejos Pero a lo que veo no Está muy cerquita Está muy cerca Nomás pagas lo que es este El barco Y ya te vienes Y a menos de quince minutos ¿Verdad Mario? Está como a veinte minutos Aproximadamente de Boca Hay Boca y Elapas Veinte minutos Aproximadamente Guau Está muy bonito Y la verdad Se los recomiendo Porque nomás gastan lo de bote Y así quieren comer aquí Pues hay restaurante Ajá Hay muchísimos restaurante Parece novela Ajá Exacto Y pues Enséñales Paul Guau Está muy padre La verdad Está muy padre Nunca había venido Y mi impresión La verdad Sí El uno al diez Y la vez un diez Sí Se merece un diez Y la verdad Se ve que está bien a gusto el agua Nomás que bien helada Ahorita sí Porque es tempranito Ajá ¿Cuántos años tiene esta iguana? Me ha mostrado todos Hace 15 años Guau ¿Qué Paul? Estoy preparado para volar el dron Mario Lo vas a volar del ejército ¿Verdad? ¿Verdad volar aquí? Sí Lo vamos a volar aquí ¿Verdad volar aquí? ¿Verdad volar aquí? Comenten que tal les parece Es un tour rápido Lo puedes hacer tú solo Porque no hay necesidad De que contrates Un guía turístico Puedes disfrutar más Exacto Incluso hasta tus horas No debes estar presionado Igual si tú quieres Te puedes traer un sándwich Y una coca Ah, exacto Para desayunos Eso nunca debe faltar Aproximadamente son 40 minutos de Puerto Vallarta A Boca Y 20 minutos de Boca A Yelapa Ajá Son Una hora 40 minutos, una hora Una hora, exactamente De venida y ya la de regreso Ajá Pero si vienes así Por ejemplo Como les dije Sin guía turístico Puede durar el tiempo Que sea aquí en Yelapa Sí, es tiempo libre Y limitado Incluso también puedes rentar cabañas No les hemos mostrado Ah, de veras Aquí hay hoteles Cabañas Para si no te quieres ir A tu casa ahora mismo Pues te quedas una noche Exacto Con tu novia Y puedes hacer muchas cositas Exacto Con la vista al mar Exacto O a la casada Paul, ¿cómo suben a los turistas? Exacto Qué chulada Así de cómodo Sí Ya cuando tenga mucho dinero Me voy a vender el moto Ah ¿Se va a traer una moto en panga O vas a contratar la moto, Mario? Salud Qué chulada Así sí, quiero subir Algún día Me voy a ver así Mira, Paul Allá arriba Hay un par de burritos De burritos De burritos Que la popó de burritos Sirve Para fertilizar Fertilizar Para las plantas Para su creedura Para que crezca más rápido Y también También tú te lo puedes poner En la cabeza Exacto Y te crezca más rápido Y la barba también Porque fertiliza Y te crezca más rápido El pelo de la barba también Sí, pregúntale a Mario A ver Mario se echó poquito aquí Miren Sí, me eché Por eso le está creciendo más El capito de burro Bien Acabamos de comprar Mario ahorita El famosísimo Pie de yelapa Sí, vamos a probarlo A ver A ver qué sabe Porque es la tradición de aquí Ajá Si vienes a yelapa Tienes que comer pie de yelapa Pie de yelapa Exacto Este, miren Este es de chocolate Y este es de nuez De nuez Y hay uno de plátano Pero no quisimos hoy Pero Dicen que realmente es de aquí Que aquí lo hacen Sí, realmente dice Es que dicen Que el que lo reparte Es el hijo De la que la prepara Y la que la prepara Está donde fuimos ahorita Ya a la cascada Nada miramos para haberle preguntado Cómo lo hace Pero Pues eso es para que ustedes Lo conozcan Y cuando vean a yelapa Pues lo prueben Y pues la primera impresión, Mario Ah, bueno Muy rico Impresión Eres de fuera De otro país A ver qué Tú que has visitado Muchos países Perfecto Y de yelapa Y pues bueno Este es nuestro desayuno Nuestro desayuno ahora Es pie de yelapa Con coca cola Ajá Para que vean Que no es necesario De un restaurante Muy bueno Paul Ya llegamos al momento De finalizar este video Sí Llegamos otra vez A otro triste final De este video Recuerden visitar yelapa Es muy bonito Y como ya vieron No ocupan gastar mucho Sí se los recomiendo La verdad Está muy bonita la cascada Esperemos ahora sí Les haya gustado el video Dejen su like Se suscriban Activen la campanita Y también síganos En la cuenta de Instagram Por aquí Por aquí Ajá Aquí estarán apareciendo También aparecerá La cuenta de Facebook Que ya tenemos Facebook Vayan a darle like Y seguir Y ahí también vamos a estar Subiendo video Esperemos les haya gustado Escriban en los comentarios Que todo les pareció Y si les gustaría Más videos así Y hasta la próxima Bye 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 CC por Antarctica Films Argentina